Eres un niño de 10 años, estás emocionado por el regreso a clases. Te preparas al siguiente día para ir a la escuela. Sales de la casa para ir a la escuela. Está muy emocionado porque ya podrás ver a tus amigos. Vas a tu primera clase y saludas a tus compañeros pero ellos te ignoran. Del recreo hablas con tu mejor amigo pero él te dice que ya no son amigos porque tu amigo cambio y ya no es el mismo. Sales de la escuela y te sientes triste porque ya no tienes amigos. Vas a tu casa y vas a tu cuarto muy triste. Te despiertas de un terrible sueño y te asustas. Espero que el regreso a clases no sea así y ya no tengas amigos. Eres un niño de 8 años, vives en una casa cualquiera. Un día te despiertas en la noche y tu papá va a comprar el mandado. Decides acompañarlo. Vamos a comprar el mandado. Después de comprar las cosas se hacen muy de noche, decidimos comprar un helado en lo que lo compra mi papá. Yo espero en una esquina. El extraño no se apunta por nada. No te da a tu papá, ya te toca en un desbargo en la pierna. Te llevo al extraño a una calle oscura y te da los desbaros en el pecho. Eres una madre con su hijo y van al supermercado. No puedes entrar con tu hijo por el coronavirus y la contingencia. Le dices a tu hijo que te espere y que no mueva de donde está. Compras las cosas. Ves que a tu hijo le apuntan con una pistola y lo matan y te quedas impactada. Eres un niño de 7 años y vas a pedir dulces con tu disfraz. Vas a buscar una casa para pedir dulces. Encuentras una casa, tocas el timbre, no te abren y esperas un rato. Después de esperar ves que hay un tipo que se acerca a ti y piensas que va a pedir dulces. El tipo de apuñala y mueres.